para hacer sus compras, ya usted no tiene que salir de Bonao. Ahora, provisiones Roberto es Supermercado Roberto, con horario corrido desde las siete y treinta de la mañana, hasta las siete y treinta de la noche, con las finas atenciones de Roberto Miraval, y su esposa, la licenciada Bárbara Payano de Miraval, Supermercado Roberto, calidad, precios, y servicios, en el mismo lugar de siempre, calle Sánchez, número noventa y tres, próximo al mercado público, en Bonao, teléfonos ocho cero nueve dos nueve seis veintiuno cincuenta y uno, y ocho cero nueve dos nueve seis veintinueve cuarenta y nueve, Supermercado Roberto, calidad, precios, y servicios.